Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio ADN40.mx, ya a mitad de semana se va volando, iniciamos rápidamente con la información, vamos a las calles de la ciudad, me enlazo con mi compañero Armando Martínez, Armando adelante, cuéntanos, muy buenas tardes. Claro no, porque lo digital de que todo lo quiero ayer y resolver ayer, no de hay que esperar y sin embargo lo estás comentando, hay que esperar, es de buscar ayuda, no lo había pensado y dices no, nada más tú puedes resolver el tema, hay cosas que se te escapan de las manos, como de repente un conflicto de bullying dentro de una escuela y dices oye, me regulo y luego busco ayuda tanto a mis padres o de repente a las autoridades del Estado con nosotros. Gracias, como siempre las calles de esta capital, ahora me voy con Scarlett Romero que nos tiene más información, adelante. Nos vamos hasta España, hay un hombre trepó por la fachada de un edificio para salvar a dos niños de un departamento en llamas, los papás sacaron a los...